Una cosita en las redes sociales con Martín Esposo, nuestro amigo Martín Esposo y nuestra amiga Doña Margo. Porque dice, decía Julio en Twitter, esta noche en la cena de Ado Expo, la maestra de ceremonia de la actividad, Laura Castellano ha presentado a Margarita como vicepresidenta constitucional de la República. Ella al subir a tarima por foto oficial le aclaró que era la presidenta en funciones. ¿Oíste, Laura? Yo no soy vicepresidente en este momento, sino... ¿Cómo se llama? Presidente en funciones. Eso dice Julio, pero entonces Doña Margarita le respondió, querido Julio, un buen periodista investiga y dice la verdad, me sorprende tu afirmación, jamás hice ese comentario, es evidente. Sabes que con cargo y sin cargo siempre soy Margarita y hoy la vice del pueblo. Te invito a no afirmar lo que otro dice... ¿Qué? ¿Porque me lo quitan? Te invito a no afirmar lo que otro dice, lo que no escucha, mis afectos. Ahí le faltó algo ahí, ¿no? Está bien terminada esa... El que le escribió eso a la vice, ahí como que, venga, esa última línea. Pero nada, ¿se entendió? Entonces viene Julio y dice... De que usted, Margarita, con carisma y luz propia, no tengo la menor duda, pero a mí no me contaron. Estaba en la actividad, mesa número 6, y escuché cuando Laura dijo que usted le había hecho esa aclaración, Margarita. Mis afectos de administración. Entonces viene la maestra de ceremonia. Vamos a ver. Me apreciado Martínez, ayer en el evento que me honro conducir, solo recibí de Margarita un cordial saludo con la simpatía y calidez que la caracteriza. Por demás, le había presentado con la distinción propia de su investidura desde que hizo su entrada. ¡Abrazos! Y ya, y vamos a terminar la novela con Julio, que a Julio le dejaron mal parado, porque lo desmintió Margarita. Sí, lo desmintió Margarita y también la maestra de ceremonia. Entonces le responde Julio a la maestra, usted hizo al final del acto la aclaración a la que me referí, diciendo que Margarita se lo había planteado y pidió excusa. Los que están en actividad son testigos de que no miento. Pero cierro este intercambio para que yo no seguí con esta... Digo, cierro este intercambio porque mi intención a la hora de la referencia era solo anecdótica. Pero yo para no seguir, que ustedes lo dijeron y ahora se la están negando, par de...